Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina con corazón escondido muy fácil y rápida. Para preparar esta gelatina con corazón escondido vamos a utilizar una caja de leche tetra brick, vamos a reutilizarla y vamos a cortarla así de esta forma dejando los bordes aproximadamente de medio centímetro. Voy a cortar esta tapa para que veas cómo la he hecho, así vamos a hacerla con toda y ahora que la tenemos lista vamos a reservar. En un recipiente hondo vamos a poner una gelatina sabor fresa, puedes utilizar la gelatina con el sabor de tu preferencia, esta gelatina contiene 80 gramos. Ahora vamos a poner tres tazas de agua caliente, esto es para hacer los corazones para esta increíble y deliciosa receta, esta es la taza que yo estoy ocupando como medida. Mezclamos muy bien con la ayuda de la cuchara para disolver la gelatina por completo y dejamos enfriar durante unos minutos. Vertemos la gelatina que hemos preparado en este molde previamente engrasado y llevamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Pasado el tiempo ya está bien cuajada la gelatina, vamos a cortarla con este cortador de figura de corazón. Vamos a estarla haciendo así de esta forma, este cortador es casero, lo he hecho con lata de refresco. En la cajita de información o en el primer comentario te voy a dejar como hacerlo para que aproveches y lo hagas y es así a como nos deben de quedar. En una taza de agua a temperatura ambiente vamos a hidratar cuatro sobres de grenetina o gelatina sin sabor. Cada sobre contiene 7 gramos que equivale a un sobre cada uno de ellos. Mezclamos muy bien y dejamos reposar durante dos minutos. En el fresco de la licuadora vamos a poner un litro de leche entera. Una lata de leche condensada que equivale a 370 gramos también puede sustituir por azúcar al gusto. Y la grenetina la llevé a derretir por 30 segundos al horno de microondas, también la puedes derretir a baño maría. Y licuamos durante un minuto aproximadamente. No olvides dejar un dedito arriba al video. Ahora vamos a poner un poquito de la gelatina de leche que hemos preparado y llevamos a semigelar durante 15 minutos a la nevera o refrigeradora. Y ya que está semigelada vamos a ir colocando los corazones de gelatina sabor fresa así de esta forma. Espero que prepares esta idea de este postre delicioso, fácil y rápido que te comparto. Ya que lo tenemos listo vamos a ir colocando poco a poco la gelatina de leche que hemos preparado. Esta idea está muy útil y queda muy linda. Ahora vamos a llevar a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Pasado el tiempo desmoldamos, mira nada más que fácil que es desmoldarla. Ella solita se va despegando de las paredes. Espero que esta idea te sea de mucha utilidad ya que nos va a ayudar si no tenemos un molde con esta forma y va a quedar muy hermosa. Y listo, así nos ha quedado esta hermosa gelatina con corazón escondido para una ocasión especial y sorprender a todos. No olvides dejar un dedito arriba al video y recuerda dejarme tu comentario. Muchas gracias por ver y llegar hasta el final de este video. Hasta la próxima.